Muy buenas a todos, aquí es Gratos comentando. Estamos en otro combate del torneo, esta vez entre Kaos y Suryan. Y vamos a retransmitir este combate en diferido, un combate que esperamos que dé mucha, mucha emoción. Son dos grandes jugadores de Darsus 2 y veamos a ver qué tal se desenvuelven. Llevan builds muy, muy interesantes y Suryan el espectro rojo. Lleva la alabarda esta de los guerreros de Xi'an, el escudo real puede ser, creo que sí, y la armadura de Xeralón con los guanteletes grabados. Y por otra parte, Kaos lleva atuendo de bufón, la corona, la lanza de Santier, la espada de Artorias y guantes y griebas de Havel. Bueno, los veis aquí en plena acción y seguro que dan bastante, bastante juego. Esperamos los combates, los dos tienen juramentos agredados y nos vemos en el primer combate. Hasta ahora. Bueno, empieza el primer combate, aquí los vemos bufándose sus cositas y viendo a ver quién consigue el primer golpe. Bien esquivado por parte de ambos, ataque 360, que consigue contactar por los pelos. Y bueno, están jugando bastante reservados hasta ese intercambio de golpes que no ha favorecido mucho a Kaos. Aunque ya veis que esa lanza pica, pica. Y bueno, intercambio de golpes bastante bueno por parte de Isurian. Y esa espada, la verdad que hay que tener mucho cuidado con ella. Giro de 360, muy, muy bien hecho por parte de Isurian. Aquí Kaos esquiva muy, muy bien. Ya veis la lanza de Santier, el hitbox que tiene. Bastante, bastante bueno. Y nada, Isurian no consigue contactar el set de movimientos final. Y nada, aquí están los dos enfrentados cara a cara. Le queda poquita vida a Kaos. No sé quién se podrá llevar la victoria en esta ocasión. Ahí, muy bien. Uy, le queda el pixel, bueno, un pixel pequeñito. Y bueno, Isurian la verdad que lo está manejando bastante bien. Aunque nunca hay que desprestigiar al rival. Y ahí, la vuelta, el 360 de la muerte, consigue terminar con Kaos. Este ha sido el primer combate. Un combate muy, muy interesante. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Bueno, segundo combate entre estos dos cracks. Y vamos a ver qué tal maneja la situación Kaos. Ya que tiene que ganar porque si no estará fuera del torneo. Y haberse remontado o se queda Isurian como vencedor. Uy, intercambio de golpes por parte de ambos. Muy favorable por parte de Kaos. Esa lanza pica mucho. Y Isurian que no consigue contactar con la lanza. El 360 de la muerte, que no ha conseguido contactar. Y Kaos aprovecha para las estugadas con la lanza. Muy buena remontada. Y lo dejamos para el combate final. 1-1. Seguimos en el tercer y último combate. El definitivo 1-1. Aunque bueno, el vídeo es más largo de por sí. He cogido las partes de los combates, puesto que tuvieron varios problemas. Y nada. Aquí se decide quién pasa la siguiente ronda. Y los nervios a flor de piel. ¿Quién puede ganar? ¿Quién de los dos se lleva la victoria? Aquí están buffándose, tomándose sus cositas habituales para el PvP. Y nada. Empieza el combate definitivo. De momento Isurian lo veo bastante ofensivo. Con ganas de contactar desde larga distancia. Kaos aprovecha un buen movimiento de la lanza de Santier para sorprender a su rival. Desenfoca la vista Isurian para conseguir contactar ese buen set de movimientos. Ya veis que no ha podido mover gracias a la estabilidad de Jave y cortarle el movimiento. Y bueno, aquí 360 de la muerte y consigue terminar con la vida de Kaos. Muy buen combate por parte de ambos. Ha sido este finish muy muy rápido. Y bueno, qué decir. Unos grandes rivales, unos grandes combates. Combates y además que unos grandes compañeros. Nada. Pasa Isurian a la siguiente ronda. Muy buen combate. Kaos te doy la enhorabuena porque has luchado muy muy bien. Y nada. Desde aquí os mando un abrazo a los dos. Y espero que, gente, os haya gustado este combate entre estos dos titanes. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya nos vemos en el siguiente combate. Un saludo. Sed felices. Y hasta la próxima. Adiós.